For example, let's see, are, empieza con el verbo be, subject, you, going to, recuerden que el going to no cambia, el verbo tampoco cambia, sigue travel, complement to France, are you going to travel to France? ¿Vas a viajar a Francia? Yes, I am, no, I'm not, short answers, ¿por qué respondo with am? Because the question is with the verb be, las preguntas todas, si se han fijado, son con el verbo be, ok, this is a yes, no question, short answer, complete answer with extra information, puedo hacer la respuesta más completa con información extra, Are you going to travel to France? Yes, I am, I already have the plane tickets, plane tickets, boletos, already es ya, are you going to travel to France? No, I'm not, I don't have any plans, no tengo ningún plan, so this is the just no question, now, hemos visto el going to, Ahora vamos a ver el present continuous, el present continuous use instead of going to, dice, en vez del going to, es lo mismo, solo con una diferencia, cuando usamos el present, el going to, aquí, si han notado, dice, you don't need to say when exactly, no necesitan decir cuándo exactamente, es su plan, En cambio, con el present continuous, give the information of the activity, tienen que dar la información de cuándo, ¿qué sucede si no dan la información de cuándo? Están hablando solo en present continuous, Por ejemplo, I am going to eat a sandwich, estoy usando going to, I am going to eat a sandwich, pero si digo, I am eating a sandwich, I am eating a sandwich, estoy dando a entender que estoy comiendo el sandwich en ese momento, no en futuro cuando uso el going to, entonces tengo que agregar una expresión, time information, I am eating a sandwich tomorrow, I am eating a sandwich tomorrow, with my friends, agrego la expresión tomorrow, entonces al agregar la información del tiempo, para futuro, estoy dando a entender que es lo mismo que el going to, Don't use the present continuous for predictions, como decía, it's going to rain, con going to, pero con present continuous no lo utilicen para predicciones, solo predicciones con going to, no present continuous, Por ejemplo, puedo decir, it's going to rain, no puedo decir, it is raining in 10 minutes, no, ok, ustedes ya saben la estructura del present continuous, now we are going to see the examples.